esta especie bonita pero te da un punto no mas pero te va a llevar la sorpresa del año ya veras tu pasé cuando es creciente o decreciente que hace yo me cojo los puntos que me dan y cojo puntos a la izquierda y a la derecha por ejemplo el menos 2 y el 0 y lo sustituyo en la primera derivada g' de menos 2 sería 3 por menos 2 al cuadrado que sería 12 menos 12 es 0 más 3 me da positivo o sea que aquí es creciente y en el 0 me da también creciente que yo hay, 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 hay que pasa que no tiene máximo ni mínimo no no tiene máximo ni mínimo es siempre creciente y eso pasa cuando te da una raíz doble menos 1 una raíz doble es una cosa muy rara es como si hiciera así en ese punto pues no lo hace siempre crece y luego me dice la curvatura en los puntos de inflexión parece que estudia el signo de la segunda derivada que sería 6x más 6 me da lo igualo a 0 y me da menos 1 que si te fijas el punto ese que era candidato a ese máximo y mínimo pero que no lo es es un punto de inflexión me hago la rayita y me queda menos 1 por la izquierda cojo el menos 2 y hago la segunda derivada menos 2 6 por el menos 2 de más 6 menos 6 da negativa es si es negativa es triste ¿cómo le llamas tú a eso? en fin ellos sabrán lo que hacen es segunda de 0 es 6 que es positiva y por tanto es feliz como una perdida pues ya está es siempre creciente triste o cóncava del menos 1 para abajo y felio con besa desde el menos 1 para arriba eso es lo que me piden no me piden que la dibujen en fin peor para ello